Hola yo soy Charly y bienvenidos a Novedades Selecta Esta será una semana de azul y blanco apoyando a la selección Cucatleca ya que el próximo 2 de septiembre la selección nacional comienza su camino en la octagonal final rumbo al Mundial de Qatar 2022 El primer juego será en la cancha del Cucatlan donde la selecta estará recibiendo a la selección de los Estados Unidos Ahora vamos a conocer la lista de convocados que tendrá la selecta Cucatleca para enfrentar al gigante de la CONCACAF Comenzando con los porteros Mario González de la Alianza, Kevin Caravante de Club Deportivo Fasillo y Nata Guardado del Once Deportivo Y en los defensas tendremos a Roda Rodríguez del Águila, a Lisandro Claro del Águila Y también Eduardo Vigil del Firpo, a Roberto Dominguez del Chalatenango A Alexander Larín del Comunicaciones de Guatemala A Miguel Lemus del Chalatenango, Brian Tamaca de la Alianza Y Eric Zabaleta del Toronto DFC de la MLS Y en los volantes contaremos con Melvin Cartagena del Once Deportivo Narciso Orellana de la Alianza Alexander Roland del Seattle Saunders A Darwin Seren del Houston Dynamo Marvin Monterrosa de la Alianza Harold Osorio de la Alianza Y Christian Martínez que es del San Carlos de Costa Rica pero vendrá como invitado También contaremos con Amando Moreno del New Mexico United Y la sensación de la selección Cucatleca será Enrico Dueñas que milita en el FC Aidoven Y en la punta los encargados de meter los goles en la selección Cucatleca serán Joshua Pérez que milita en el Miami FC A Jairo Enrique del Águila, Eric Zabaleta del Santa Tecla A Steven Vázquez del Águila, Kevin Reyes del Club Deportivo Fast Joaquín Rivas del Tuxla FC y Walter Martínez del Hartford United FC Y estos son los seleccionados que estarán vistiéndolo azul y blanco y sudándolo en la cancha del Cucatelán Para los juegos que el Salvador tendrá de local en esta triple fecha de las eliminatorias del octagonal en el mes de septiembre Donde el Salvador estará jugando de local ante Estados Unidos y ante Honduras Y tendrá que hacer una visita a Canadá Y ahora conozcamos con detalle los juegos que el Salvador estará enfrentando en esta triple fecha del octagonal El primer juego como ya lo saben será el próximo 2 de septiembre ante Estados Unidos en el Cucatelán La hora a las 8.05 pm Luego el domingo 5 de septiembre siempre en el Cucatelán La selecta Cucatleca estará recibiendo la visita de los hondureños Este partido será a las 5 de la tarde Para que el miércoles 8 de septiembre la selección juegue su primer juego de este octagonal de visita ante Canadá A las 5.30 de la tarde Pero ahora enfoquémonos en el juego del 2 de septiembre Donde el Salvador estará jugando ante la selección de Estados Unidos Cuya selección ya mostró su lista de convocados y figuran 4 jugadores que militan en los mejores equipos de las ligas europeas Comenzamos con el primero de ellos Serginho Des Probablemente ya lo conozca así Jugador del FC Barcelona Y el segundo jugador de estos 4 es Giovanni Reina Jugador del Borussia Dortmund Que viene de marcar un gol en la última fecha de la Bundesliga Y el tercero de esta lista de 4 es Weston McKennie El jugador de la Juventus de Turín de la Serie A El último de esta lista de 4 es Christian Pulisic Campeón de la UEFA Champions League con el Chelsea Pero en la última semana se dio a conocer que Christian dio positivo al COVID-19 Aún así la selección de Estados Unidos lo convoca para estos partidos Podría ser que tendremos a estos 4 jugadores pisando el césped de la cancha del Estadio Cucatelán Claro y será un reto importante para la saga defensiva del Salvador Marcar a estos 4 jugadores que traen rodaje europeo Pero vamos esto es fútbol y todo puede pasar Si salís convencido que tú puedes hacerlo un buen partido a la selección de los Estados Unidos Podría sorprendernos el resultado ¿Y cómo será el sistema de repartición de puntos en esta octagonal final de la CONCACAF? Si ganas un partido te llevarás 3 puntos Si empatas te llevas 1 punto Y si pierdes te llevarás 0 puntos Y por primera vez en la CONCACAF tendremos una fecha triple de eliminatorias mundialistas Esto quiere decir que habrán 9 puntos en disputa Esto puede ser bueno por un lado y malo por el otro Déjame y te explico Si pierdes todos tus partidos quedarás en el último lugar con 0 puntos Mientras tus rivales tendrán una ventaja sobre ti de 9 Prácticamente con una desventaja de 9 puntos Olvídate de pelear en que sea el puesto de repechaje en esta octagonal final Pero en mi opinión si la selecta Cucatelica logra ganar 4 puntos de 9 disponibles Sería importante para intentar dar pelea y pelear por ese repechaje O por el tercer lugar que nos clasifica al mundial de Qatar Y recordando que la selección de los Estados Unidos ganó la Copa Oro Utilizando una selección B Ahora traen a todo su arsenal para estos partidos de las eliminatorias Con eso en mente y teniendo en cuenta que nunca le hemos podido ganar a la selección de los Estados Unidos En el Cucatelan solo hemos alcanzado un par de empates Yo considero que podría El Salvador sacar un empate de 1 a 1 Con eso te ganas un punto El juego ante Honduras lo tienes que ganar por ley Es Honduras En teoría estás casi que al mismo nivel que ellos Y estás jugando con un Cucatelan lleno con tu afición apoyándote Este es suda a la camiseta Ponerle coraje, sentimiento y corazón para ganar el partido ante Honduras Obvio, ante Canadá podrías ir a jugar y perderlo ¿Por qué? Porque lo jugará de visita y será complicado jugar ante los canaleses También teniendo un jugador como Abyss Jugadorazo del Bayern Múnich Entonces para mí, si El Salvador logra sacar 4 puntos de 9 disponibles Podríamos dar pelea en la siguiente fecha ¿Y por qué te digo esto? Que si El Salvador solo consigue 4 puntos de 9 disponibles En esta fecha triple de la octagonal Podríamos dar la pelea Bueno, porque para el próximo mes El día 7 de octubre El Salvador estará jugando de local Ante la selección panameña Que igual podrías ganar en el Cucatelan Luego, el 10 de octubre El Salvador tendría que viajar a Costa Rica Para jugar de visita ante los ticos Y cerramos la segunda fecha triple De esta octagonal final de la CONCACAF En el Cucatelan Recibiendo a la selección mexicana el 13 de octubre Donde también puedes decir Es México, sí Pero, si juegas bien ante Estados Unidos Ya comienzas a tener un fogueo Y ya tienes experiencia de jugar 5 partidos antes Podrías hacerle cara Y ganar a la selección mexicana Fácilmente en el Cucatelan Como ya lo hemos hecho Así que hermanos salvadoreños Solo te pido que apoyes a la azul y blanco Los muchachos lo necesitan Nos han convencido El buen papel que hicieron en Copa Oro Y el poco tiempo que han tenido de trabajo Con el director técnico Hugo Pérez Ha motivado Ha ilusionado a la selección Cucatleca Que sí Que el mundial podría ser un sueño Muy difícil Pero no imposible Y también recuerda Que si vas a asistir al Cucatelan Por favor no olvides Llevar tu DUI Y tu cartilla de vacunación Con las dos docillas recibidas De otra forma No te dejarán entrar al Cucatelan Otro de los tips Que te podría servir Es llevarte una bolsa de plástico ¿Por qué? Porque si llevas dinero Un efectivo Y comienza a llover Ahí podrías guardar tu dinero Tu cartilla de vacunación Y tu celular Por último recuerda Que los juegos serán En el mes de septiembre En el mes patriótico Del Salvador También estamos en el año Del bicentenario de El Salvador Así que si tienes Tu bufanda de El Salvador No olvides de llevártela También tu bandera De El Salvador Para estar apoyando Y gritando los goles Del azul y blanco Y lo principal Llevarte tu camiseta Del azul y blanco Apoyando a la selecta Si no tienes una camiseta De la selecta Pues llévate una camiseta Que sea de color azul O blanco Si llevas una camiseta De otro color Y vas directamente A la zona de Vietnam Del Cucatelan Podrías pasarla Un poquito mal Y recuerda cuando suena El himno Del Salvador Gritarlo a todo pulmón Para que los americanos Sientan que no están En casa Y que están En territorio hostil Jugando al fútbol Claro está Y también no olvides Tomarte tu selfie Grabar tu video Y subirlo a redes sociales Utilizando el hashtag Arriba con la selección Según un reporte De ventas De las entradas Para el juego Del 2 de septiembre Un 95% De las entradas Ya han sido vendidas Entonces esto quiere decir Que tendremos Un Cucatelan Pintado de azul y blanco Y no olvides siempre Apoyar a la selecta Cucatelica Llegar ahí Y alentar Que los muchachos Sientan que cuentan Con ese jugador Número 12 Que está Desde la grasa Alentándolos Y también en mi canal De Twitch Charvis07SV Ahí estaremos Reaccionando en vivo A todos los juegos De la selecta Cucatelica En este octagonal Final de la CONCACAF Comenzando con el primer partido Que será el Salvador Versus Estados Unidos Del 2 de septiembre Comenzaremos la transmisión A eso de las 7 y media De la noche Así que ya te hago La atenta invitación Que te metas Nos acompañes Y estaremos reaccionando Y apoyando en vivo A la selecta Cucatelica Y eso ha sido todo En este episodio De novedades selecta Y recuerda siempre Arriba con la selección